Miren, el caso del ácido del diablo, es lamentable lo que pasó porque sigo pensando que a veces nosotros los hombres tenemos un chi mal colocado, un chi, yo no quiero mencionar el nombre, pero creo que con la mayoría de mis, es pareja, independientemente de lo que pase. Tengo una buena comunicación en el sentido de que no tenemos problemas, no importa si en la vida usted una mujer lo traicionó, si lo traicionó, dese cuenta que a ella no le convenía, pero este tigre por 3.500 pesos le pagó, yo quiero saber, Neto, ¿qué tú haces con 3.500 pesos? No, por eso yo pongo más de recarga. Déjame ver, la guagua, yo le echo 2.000 gasolina y la leche de la bebé. Con 3.500 pesos no llego yo ni al cuarto de mi casa, o sea, cuando entro a la puerta voy gastando. Entonces, no sé si tienen imágenes de los, a la policía preso, por cierto, vi a Cardi B que estaba dando 10.000 dólares, y vi a Santiago Mantigua que estaba dando 300.000 pesos. Sí, me dice Santiago que sí, del alcalde Divino, no sé. Señores. Ellos tienen pruebas, ellos presentan gracias. No, parece que hay gente por cuarto, neto, tú sabes que de Tigre, la calle, Chivatea y... Señores, con la muerte, no pagan esos tipos, lo que hicieron. Eso es un corta uña voto que busquen y comiencen todos los días. Y no lo cubren, porque en qué mente, Dios mío, da. 3.500 pesos. 3.500, no da para los dos. No, para dos gentes, 3.500 pesos. Eso es lo que hace la droga, el vicio. Ese vicio es. El vicio, 3.500 pesos. Dile a ellos, di que nosotros tenemos la paz, pero yo lo que voy a hacer es... Joder. Diego. ¡Fua! Oye, joderlo. Mírame, mírame. Joderle la vida a una gente que va a sufrir. Toda su vida. Es que estuvo a punto de morir. Eso es increíble, señor. Miren qué bonita la muchacha. Miren la bendiga. Ahora, me voy a explicar, voy a dar consejos. Atención, Jorge. Usted, cuando está con una pareja, estúdiela. No es que usted coja un libro. Sí, pero... Usted lo va a tener en el comportamiento. El comportamiento del hombre. Y cuando usted se vaya a dejar... No estoy justificando, estoy dando un consejo, y voy dando un consejo a los hombres. Cuando usted se vaya a dejar de una persona, trate de hacerlo amigablemente. Sí. Aunque hay personas que no cogen, que usted hable como un amigo. Si usted ve que la cosa, el hombre es violento, inmediatamente el primer asomo, que hace lo que usted pone una denuncia... No, ¿sabe qué pasa también? A veces la mujer quiere imponer como amistad. Si no quiere la amistad... Olvídese de eso. Si no quiere hablarle, suéltelo en banda. ¿Qué tiene? Olvídese de eso. Porque, ¿verdad? Las redes están ahí. Oye, si él no quiere, dale su espacio. Oye, menos man. Dale su espacio porque si él... Déjalo tranquilo. Las redes, le voy a dar una idea a las mujeres. Las redes están ahí. Si usted se siente amenazada de cualquier hombre, de cualquier pareja, dígalo por ahí. Va yendo la mamá de él, va yendo la familia de él. Mira, me quiere matar, me quiere matar, me quiere hacer esto, me está amenazando. Esto que lo otro. Pero, uh, por ahí. Publíquelo, porque usted publica una chancleta por ahí de todo. Que le gusta, vea. Publíquelo, no se confíe. Mente vaga, sendero del demonio. Dice la palabra. Arrecie, varón. Arrecie. Arrecie ahí. Por cierto, felicidades para suporte. Tiene motor. Cuando usted esté en su casa, tranquilo, y usted sienta que el diablo anda rondando, usted abre esa Biblia y la lee, papá, tarima, la lee. Y soy un hombre jocoso y de todo. Pero tengo conocimiento de la palabra. Porque cuando usted está más deprimido y está ahí, ahí viene el diablo. Porque el diablo tiene su coro. El diablo tiene su coro. Olvídese de eso. Que ese es otro equipo. El equipo malo y Dios tiene el equipo bueno. ¿Usted tiene? Cuando usted, eso, los hombres, voy al consejo de los hombres. Yo sé que es difícil. Eso es difícil. Pero no es justo. No es difícil alejarse de una mujer. Pero no es imposible. Se puede, se puede, se puede. Óyeme. Se puede. A la fuerza no entra ni un tornillo. Usted le guinda y le pate el tornillo y no entra ni sale. Ni un tornillo. ¿Tú entiendes? Entonces, búscate un amigo, háblalo. Los problemas psicológicos, sentimentales, usted lo habla. Ahí yo tengo a Nilsson que yo voy, que a veces tiene que desgaritarse cuando yo voy con sentimiento. ¿Tú entiendes? Yo me he visto en situación fuerte en cuanto a la vida normal. Uno ha pasado por situaciones difíciles. Y uno habla, porque tú hablándolo, el amigo viene. No solamente hablándolo. También tú tienes que entender que si esa mujer no está para usted. Claro, pero hay personas. Ya, hay veces que sí. Porque pasa un proceso difícil. Se lo digo. Todos hemos pasado por eso. Yo he pasado mi proceso difícil. Y en el momento que yo pase mi proceso difícil, llega un momento que yo digo, ven acá. Pronto no me puedo retrasar a mí la vida. Yo tengo que seguir para adelante. Y hay un video de eso. Pronto, ¿qué voy a hacer? Porque la gente... Hay un video. Sí, sí. No lo pongan completo, porque creo que después me lo prohíbe YouTube después. Entonces, tenemos que entender eso. O sea, ¿tú entiendes esto? Los hombres a veces tienen que entender eso. Y mira ahí. Pero bueno, ya. Ya. Suéste, usted en banda. ¿Qué tú vas a hacer? Mira, mira. Hay hombres brutos. Hay gente... Ellos hay muchos hombres. Yo creo que hay hombres más brutos que mujeres. Pienso yo. Porque hay hombres que le quieren dar a la mujer cuando los fritos quedan enchumbados. Usted no sabe qué es lo que le está pasando a esa mujer. Pero la mente que quedan esos fritos enchumbados y quieren voltearle todo. Chumbados. Usted tiene que adquirir conocimiento. A ver, ¿cómo es los fritos enchumbados? Mira, mira. Usted tiene un huevo que se le va el agua. Pero aquí es un problema. ¿Cómo es un frito enchumbado? Oye. Ay, ey, ey. Vicini que no sabe un frito enchumbado. Un hombre que se le jacto de la fritura. No más. Pero dame el favor. No, yo no sé qué. ¿El chumbado en qué sentido? Explícame bien. Lleno de aceite. Lleno de aceite. Eso es cuando el aceite está frío. Sácame eso. Atención, Villalona. Sácame ese pedacito de... Pasele un meme ahorita. Cuando el aceite está frío. Y usted... No, no, yo no. Porque yo sé que era un frito. Porque yo sé que era un frito. Atención, país. Para el salto. Se prendió, Macorín. Que él no sabe lo que es un frito. A mí me da un pique. Yo me pego esto con todo. Pero es que tú dices enchumbado. La palabra enchumbada. No sabe enchumbada. Ay. Y yo estoy en el aire. Vado. Round. Dos. Y yo estoy en el aire. Que no sabe lo que es enchumbado. No, yo digo. Que yo estoy en el aire. Y yo, ¿cómo así? ¿En enchumbado? Y yo, ¿cómo así? Buscándole la bolsa. Y yo, ¿cómo así? ¿En enchumbado? Ve el tamaño del huevo. No, no, no. Así es. Estoy buscando, analizando. Porque no sé qué es. ¿Cómo así? Pero yo soy de bajo mundo. No, que él no sabe lo que es enchumbado. En enchumbado. Ponme una cancioncita. Algo jocoso. Me puse que es más. Neto. Pero que enchumbado, yo estaba pensando. Venga, ¿cómo así enchumbado? Pues estoy preguntando. Pero tú te bañaste en aguacero. Y ya te enchumbaban los ternos. Sí, yo sé. Por eso te estoy preguntando. Por el aceite. Cuando el aceite está frío. Ajá. Ay, Dios mío. Esto es increíble. Yo estoy nervioso. Oye. Porque yo pensaba que puede ser que el aceite. Oh, cuando el aceite está frío. El aceite está frío. Y tira. Atención, doctora. Póngalo a freír a él. Un plátano. Hágame el favor. Para que él vea cuando quede el aceite frío. Ay, Dios mío. Ah, entonces. Ah, ok. Ya yo entendí. Cuando el aceite está frío. Y tú tira los plátanos. No se fríe. No se fría. No se fría crujiente. Ok. Queda enchumbado. Ay, Dios mío. No sabía ese chín. La verdad no sabía ese chín. ¿Cómo te lo comió así? No, no. Mi mamá. Valvina no. Valvina. Valvina. No, pues yo como frito. Y voy ahí a la esquina ahí. Onde venden los mujeres diseñando frito buenísimo. ¿Tú entiendes? O sea, que yo como frito. Vamos a continuar. Aparte de ese bache que hizo él nomás. Ese huevo. Increíble. De oro. Los hombres tienen que. Mire, yo hay miles de mujeres. Y los feos tienen más suerte que los lindos. En este país. Usted tiene que buscar orientación. Si usted tiene que estar frustrado. Y las mujeres también. La burla. Y esas cosas no son buenas. No, para ver si las mujeres son de pinga también. No son buenas. Si les gusta estar haciendo como. No, vamos ya. Ya. Señores. Ya ustedes saben. Vayan a. El canal de YouTube de Neto Flow. Ahí sin mascarilla. Sin mascarilla. Sin mascarilla. Y para los masos vivientes. Nos vemos mañana. Señores. Y busquen chumbados. Hay diccionarios. Porque lo traigo mañana.